El equipo ha demostrado que acá del local sabe jugar muy bien al fútbol y supera al rival en el funcionamiento. Yo lo venía ganando en su último partido local y en esta casa se hace fuerte. Hicimos ver muy mal a un rival que realmente tiene mucha jerarquía. Nos acomodamos, Tijuana se soltó y nos complicaron, esa es la realidad, no pudimos nosotros hacer pie. Sí, hemos tenido 6, 7 sitios en el gol y no la pudimos meter. Nos metimos atrás y sufrimos, entonces nuestra esencia es ir a buscar gol, como fue el inicio del partido. Si lo hicimos de local lo podemos hacer de visitante, el desafío es volver a hacerlo de visitante. No, nosotros no, nosotros en nuestra casa salimos a buscar goles, esa es la realidad. Hoy se demostró que futbolísticamente superamos al rival así que lo podemos hacer en su cancha también. Va a ser un partido muy lindo y el que haga mejor las cosas va a ser el que va a pasar, esa es la realidad. El asunto con Xolos no es en casa, es cuando sale de ella, en el torneo le costó mucho trabajo, hizo solo un gol como visitante en la última fecha contra León. Se le va a complicar la última fecha como visitante, que fue en la 16. Rayados parecería que saca renta, saca un buen resultado conforme a lo visto en el campo de Tijuana y tiene todo en sus manos para no volver a fallar en casa ante su afición. ¿Qué te pareció, Toño, el partido? Y no dejemos de ver que Xolos también es la mejor defensiva del torneo. Pero bien, 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 por lo menos de Rayados en irse en ventaja, pero en el segundo tiempo se salvaron. Si me dices que el partido termina 2-1 o hasta 3-1, favor Xolos, por lo que fue el trámite del segundo tiempo, yo sí lo compro. Lucero súper punzante todo el partido, no encontró la defensa de Rayados, la manera de deshacer de Lucero, cuando metía balones filtrados, cuando trató de disparar también desde la larga distancia. Bowe también estuvo un tanto, creo, peligroso para la defensiva de Rayados. Así que yo creo, sí, Bolaños, yo creo que el 1-1 es bastante bueno para Rayados, por lo que fue especialmente el segundo tiempo. Golazo de Rivero. Normalmente hay una, dos o varias sorpresas en cuartos de final, Dionisio. ¿Ves esta serie con una de esas sorpresas históricas en Liguilla? No, no la veo. Monterrey, el partido que tenía que haber ganado Tijuana era ayer, el golpe de autoridad era ayer, lamentablemente, como lo dijo Diego Coca, no se le dio el tema de la contundencia, sí, le pasaron por encima en el segundo tiempo al rival, no aprovecharon algunas oportunidades, ayer era para que mínimo quedarse partido 3-1. Entonces, yo no veo que haya sorpresa el próximo sábado en Monterrey, un Monterrey que puede empatar a ceros y pasar, que puede empatar a uno y pasar. Un Cholos, que bien lo dijiste, solamente metió un gol de visitante en todo el torneo regular, ahora necesita dos, dos en caso de un empate a dos, y necesita ganar uno a cero. No veo que se vaya con la valla en cero, yo lo veo complicado. Mira, primero, hay que decirlo, el Turco Mohamed en el segundo tiempo, tanto le estaban apedreando el rancho, que tiene que cambiar la línea de 5 metiendo a César Montes, y ahí se le estaba complicando la existencia. Muy bien por Dorlan Pabón, que hizo labor de sacrificio en el primer tiempo, arrancando de atrás, no solamente por el gol, yendo a pelear cada pelota. El asunto con Tijuana ya mencionado es la falta de anotaciones fuera de casa, pero 1-0, contando con la mejor defensiva, no es un resultado tan loco para el conjunto de la frontera. O sea, pensemos entonces en que pueden pararse muy bien allá, aguantar una jugada a balón parado, una, un penalti, uno, y después se le va a complicar a Rayados del Monterrey. Me llamó mucho la atención el trabajo del Bertengo, que fue muy criticado en la Sultana del Norte. Yo no entiendo por qué, me parece que más bien es parte del sistema táctico utilizado por Antonio Mohamed. Pero, en herramientas, favorito, el local, el siguiente torneo, o el siguiente partido. Del otro lado, un solo gol, no me parece tan complejo para el equipo de los perros. A ver, es que no se lleve ninguno en contra. Pero es la mejor defensa, es la mejor defensa. Sí, pero ahí es donde yo lo dudo. La mejor defensa. Monterrey va a jugar con la necesidad del obligado de ir a buscar ese gol. Será Tijuana. El obligado es Tijuana. Tijuana, y por lo tanto va a encontrar muchos espacios atrás. Es un gol, Dionisio. Ahí con Pavón, con Avilés. No se va a desacomodar Tijuana, es un solo gol. Bien parado, así jugaron contra León. Ya vimos, porque ya empezó la liguilla, el famoso torneo distinto. Ya vimos a América, ya vimos a Rayados, que eran dos de los candidatos desde arranque de temporada. No metemos a Tigres en la ecuación porque sería injusto apenas aparece en Liguilla hoy. Ni a Toluca. ¿Apostarías por América o por Rayados, Toño? Gran pregunta por Rayados. Si se enfrentan en semifinales, vamos a decir, esa es la pregunta, ¿no? Por Rayados de Monterrey, creo, aunque América fue mucho mejor que Rayados en la ida, creo que lo que hizo Tijuana significó mucho más resistencia de lo que significó Pumas para América. Aún así voy con Rayados. Sigues creyendo en Rayados. Después del golpe de autoridad de ayer de América. Y eso que en la parte regular del torneo, América fue mejor que Rayados terminó pues arriba de la tabla general que Rayados. Pero creo que Tijuana fue mucho más resistencia para el equipo del Turco que lo que fue Pumas para el equipo del Piojo. Si Tigres avanza, Rayados lo hace. Ya desde hace un par de torneos decíamos puede convertirse en un fútbol de dos o tres si se suma el América. Vamos hacia allá. Pareciera que Tigres puede avanzar porque es favorito sobre Santos. Rayados si encaminó algo, América la super encaminó, está en semifinales. Pues parece que esos tres seguirán compitiendo arriba. Mira, qué peligro que invirtieron, han hecho grandes planteles, pero que en México se está convirtiendo en una liga de tres, cuatro. A ver si se suma el Toluca, pero Tigres, Rayados y América ya con consistencia desde hace buen rato en el fútbol mexicano. Recordar que si se da el pase normal en estos cuartos de final, sería Toluca otra vez primero, enfrentaría a Tigres que quedaría como cuarto y América Monterrey. Regresando a la pregunta que le hacías, América Monterrey, no sé si la pregunta en relación a que se encuentren en semifinales o quién tiene más chance. De quedar campeón. Pero si es entre ellos, más allá de que da la impresión de que América se vio mejor que lo que se vio Monterrey ayer, yo quiero recordar que los últimos dos partidos que han tenido entre ellos en temporada regular, no hubo gol por parte de la América contra Monterrey y eso que en los dos partidos, y eso que en los dos partidos Monterrey se quedó con un hombre menos. Yo creo que América le puede hacer serie, sin duda, a Rayados. Tampoco es el Monterrey del año pasado, que repasaba y pasaba por encima de él, que sea. Vamos a pausar y volvemos. Todavía hay mucho de qué platicar. El tema del ascenso. Una carta para tratar, exigir que sí exista ascenso esta temporada y por supuesto Champions más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!